Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde Dragons and Titans Bueno, a ver, os cuento, he podido jugar un poco, he estado haciendo lo que es el tutorial, etc. para ver un poco de que iba el juego Y así poder haceros un primeras impresiones un poquito más consistente, por decirlo de alguna forma Como todo juego free to play de los que tenemos a día de hoy, estamos hablando de un free to play que no es free to play, es pay to win, ¿vale? O sea, básicamente aquí lo que va es una suerte de MOBA, por decirlo de alguna forma, es como una especie de LOL, pero mucho más básico En el que tu objetivo, pues básicamente es montar, en este caso son dragones, ¿vale? Aunque aquí vais a ver este hipogrifo, pero bueno, técnicamente nosotros con lo que vamos a trabajar son con dragones Os voy a enseñar un poquito lo que es internamente el juego Evidentemente la recompensa, me acabo de meter hace cosas como de 10 minutos para completar todo lo de la parte inicial Y evidentemente pues no aparece ninguna recompensa Pero como veis, recompensas diarias, que es lo típico que aparece en casi todos los juegos de free to play, pay to win, ¿vale? Porque básicamente puedes conseguir eso de una forma a lo largo del tiempo, digamos O sea, que tú vayas jugando y vayas consiguiendo las recompensas diarias O directamente que pagues, en este caso es el Titan Pass este, que son 20 pavos Y con eso, bueno, pues consigas desbloquear todo de golpe, ¿vale? Digamos que desbloquear todo un juego por 20 pavos tampoco es que sea una barbaridad si te mola Yo que sé, a mí tampoco es que me ha... a ver si me entendéis Tampoco es que me haya parecido un juegazo como para meterle pasta, ¿vale? Me ha parecido que es interesante Bueno, empezamos por aquí en el prólogo este, ¿vale? Y luego después tenemos por aquí el acto 1 Que básicamente es como una especie de misiones, ¿vale? Veis por aquí acto 2, acto 3, acto 4 Y vamos a tirar un poco por ahí Pero luego después aparte tenemos esta parte de aquí Que es un jugador, PvP y cooperativo Como veis, el funcionamiento Digamos que es básicamente como... Como el LOL O sea, tú tienes el modo un jugador Que básicamente te emparejan con otros bots Para que puedas probar dragones Tienes el modo cooperativo por si quieres jugar con algún colega o colega Y el PvP Que básicamente pues es un 5 contra 5 Al suerte MOBA O sea, básicamente el objetivo aquí es liberar a un titán ¿Vale? Entonces, vamos a entrar lo primero de todo A ver un poquito lo que son los dragones Para que veáis un poco de que va esto Básicamente como veis Podemos sacar un dragón al azar Por 5.000 crist... ¡Ay, joder que me ahogo! Por 5.000 cristales O por 4,99 O sea, 5 pavetes Podéis sacarlo también ¿Vale? Los cristales los podéis ir consiguiendo poco a poco O sea, que tampoco tiene mucho sentido Y como veis por aquí Pues tenéis esas monturas ¿Vale? Que vais a ver que por aquí tienen ataque Defensa, tal Un poco la... Digamos también Como tienen habilidades Aparte también la dificultad La vida, etc. ¿Vale? El Elder Scale este Me ha encantado ¿Vale? O sea, y ya veis que la dificultad Es mínima Por eso yo creo que me ha gustado tanto Tenéis por aquí también La Banshee Que, bueno, pues me imagino que tendrá una... Una habilidad de estas Para... Para pegar... Eh... Alguna especie de... De emisión sonora Que aturda al enemigo Y ya veis que lo podéis comprar también ¿Vale? Por 2,99 en este caso Etcétera Es un poco... Ya os digo Suerte de LOL Básicamente Eh... Vamos a ver que no sé dónde se mira Porque me gustaría mirar Cuáles son... Los dragones que yo tengo Bueno, estas son las... Eh... Las maestrías ¿Vale? Ya veis que el nivel máximo es el nivel 60 Yo tengo ahora mismo hasta nivel... Hasta nivel 2 Y estoy a punto de llegar a nivel 3 Pero bueno, poco a poco No he seleccionado avatar nada más que el que viene Por defecto Que es esta especie de gnomos raros ¿Vale? Ya veis que hay otras que son de pago Y luego después aparte creo que hay... Eh... Trajes y cosas La traducción es muy mala Ya veis que las letras aparecen de diferentes tamaños Precisamente por eso Porque es bastante cutrona ¿Vale? La... La traducción Tenemos por aquí los logros Eh... Que vas a ir consiguiendo Etcétera Y que con esto pues te van dando... Te van dando cristales No hace falta... Marcarlo una vez que lo consigues Como pasa por ejemplo en Clash of Clans Etcétera Sino que lo consigues y punto Este es la... El dragón que he estado utilizando El Venom Tail Y bueno El Hollowed Lantern este Que es el... Lo que tengo yo puesto Porque el Ace Glory este Eh... Lo he utilizado Pero no sé por qué No me ha contado nada Y el Hellfire también lo he utilizado Pero no me ha contado nada No sé por qué Y partidos recientes que no aparecen Porque bueno Ha sido una de esta de un jugador Vamos a meternos una en PvP Y vamos a ver que... Que es lo que ocurre Este es el... El Eldestail Que es el que me ha gustado El Dragon Z este Vamos a probarlo Y esto es lo que os digo Que es el Halloween Lantern No sé realmente en qué afecta ¿Vale? O sea El hecho de poner una cosa A poner otra No sé realmente en qué afecta Así que... No sé Recomendado con dragón seleccionado No sé si es esto Lo que recomiendan O es esto A ver No aparece nada A lo mejor es esto Lo que recomiendan Pero no sé... No sé qué es ¿Vale? O sea Realmente aquí no te aparece Ninguna... Ninguna explicación Con lo que no sé exactamente Para qué sirve Me voy a poner la... La Halloween Lantern Porque esta sí la poseo ¿Vale? Y luego después ya veis Que tenemos por aquí hechizos Que bueno Pues básicamente es eso Es el... Los hechizos que tengo En primer nivel Que es el de curar Y el de memoria No hay nada más ¿Vale? Esto es una especie Como de teleport Y el curar Pues curar evidentemente Vamos a meternos Buscando partido Me debe salir Un partido de rango bajo Entiendo Pero cuanto antes Nos vayamos acostumbrando A esto mejor Un poco para que veáis De qué va el juego Y luego después ya nos metemos en... En la parte de... Vale, esto es lo del oro Para... Para conseguir sacar el titán Michael Leonhardt Hermes Venus Pikachu Vale, y aquí está Nuestro equipete Vale Movimiento con el segundo botón del ratón Uy Eso es un calamar Qué guapo, tío Tiene un calamar Y va igual que el otro Va por niveles Eso es un dragón de piedra Como veis Abajo en el minimapa Aparece la zona Donde está nuestro titán Y ahí, pues eso Zonas que hay que destruir Esto es un poco como Si fuera El nexo Digamos Ya del LOL Vale Con este vamos a intentar Mantenernos un poquito lejos Simplemente Ir tirando cosas Por si adelante Que yo creo que así Que es lo mejor Que podemos hacer ahora mismo Que se las vayan comiendo ellos Vale Vale Esto no me da Tarjetea lo otro Tarjetea lo otro Ay, Dios Qué rabia me da Porque el target Está automático Vale Y no sé cómo se cambia Realmente Ese va a morir Ha muerto Madre mía Qué de mierda Soltan estos, ¿no? Vale Me tengo que ir a base Vamos a darle rapidito a esto Nos curamos un poco Y volvemos En estas zonas de aquí Lo que hacemos es soltar oro Como buen dragón que somos Ya sabéis que los dragones Son avariciosos Y al mismo tiempo Pues nos curan un poco Al personaje Vamos a ir subiéndonos ya Por aquí cosas Vamos a subirnos esto Y vamos a subirnos Un poquito Lo que es el dragón en sí Es hasta nivel 15 Nivel 15 Es el nivel máximo Que tiene el dragón Vale Ha muerto Está curado Vale Vamos un poquito Para atrás Madre mía Quietos ¿Me da tiempo a curarme? Espero que sí Vale Me da tiempo a curarme Aquí tenemos un punto Para esta habilidad Estos de aquí Son como heladitos Que me Los suelta Y eso Si luego después Los voy recogiendo Me van regenerando vida ¿Vale? Así que Bueno Pues yo que sé Está bien Lo que pasa Es que tienes que recogerlos Es la putada O sea Como no llegas a recogerlos Te comes un garrón De la gran flauta Vamos a por el de abajo Lo que no sé Por dónde Deberíamos ir a por él Deberíamos ir por este lado ¿No? Vale Están atacando El obelisco abajo Los obeliscos Evidentemente Si nos los destruyen Pues nos hacen Nos hacen la pascua Ah Se ha curado Vale Ya vienen Haciendo un prepay Venga 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 Aguántale Aguántale Ahí Vale Nosotros hemos cargado A alguien Y nos vamos a cargar A otro más Bien Vamos ahí Estamos cargaditos De oro Así que Vámonos cuanto antes A soltar la pasta Vamos a soltarlo aquí Y vámonos rápido No sé cómo vamos 3-0-3 Vamos bien Y seguimos recargando Cuando esto se recargue entero Podemos sacar A una especie Como de titán Que nos va a ayudar Bastante Ya lo veréis De momento vamos En nivel 7 Y avanzando Vamos a ir A echar una mano Porque por aquí arriba Hay un dragón Y vamos a ir A darle el sustete Sí Vale Este ha muerto Y vamos a intentar Ir a por el otro Vale Perfecto Ya está No sé si me habrán Tomado asistencia O no Pero venga Vamos a subir Un poquito más aquí Esto Y esto Ahí va Vale Nuestro equipo Al menos parece que sabe De qué va la vaina Porque está echando Está echando Dinerito Cosa que el otro equipo No está echando prácticamente nada Vale Vamos a encontrarnos con ellos En el centro Creo yo Vamos a ver si podemos ayudar Al compi Michael Michael Hemos convocado al titán Ya tenemos pasta suficiente Lo cual es bien Michael Michael Vas a morir Como ahorita Vámonos Me han dado puntitos Aquí no se puede subir automáticamente No es como en el No es como en el Venga Venga Que te vas a morir Venga Que te vas a morir Venga Que te vas a morir Yo todavía te aguanto No me puedo mover Uff Me he ido a tiempo Vale Se ha quedado con las ganas de matarme Vaya Nos han destruido el titán Que poquito nos ha durado el titán Un obelisco Ha sido destruido Vale Pero mientras tanto Le hemos destruido un obelisco Lo cual es bien Vale Vale Vas a morir Vale Vale Más o menos con este Si nos vamos manteniendo Por aquí detrás Vamos bien Madre mía Pikachu ¿Te quieres morir? Vale Vámonos No puedo todavía utilizar El teleport Así que vamos a ir a Patuzo Bueno a Patuzo O a Lazo Según se mire ¿Cómo vamos? 4-0-5 Vamos bien Venga Vamos para abajo ¿Tú lo pillas por el lado Yo lo pillo por el otro Michael 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 Está Estupiendo El Michael Por cierto Me morí Pero bueno Me ha matado Creo el El otro Esperamos Que me han hecho polvo 35 segundos Por el respawn Madre mía No sé que he hecho mal Pero evidentemente Vale Ahí ya está ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Dónde estamos? Ahí 4-1-6 En puntaje Bajado ¿Vale? O sea Hay que subir puntaje Tenemos que matar más Y sacar más oro Creo yo Venga 5 segundos Pero vamos Estamos ya en su base O sea Que esto está Bastante done Parece Vale La jaula El titán Se supone que Nosotros tenemos A su titán Y ellos tienen Al nuestro ¿Vale? Es un poco Como funciona esto Y esto Y esto de aquí abajo No sé si se puede destruir O se puede hacer algo con ello Porque esto de aquí Creo que es un obelisco ¿No? Hemos pillado algo Lo cual es bien Esto de aquí Es un monedero suyo Perfecto Madre mía Como mola el dragón De este tío Dispara súper rápido Debe de comer daño Para aburrir Pero dispara súper rápido Y ya está Hemos liberado al titán Maravitupendo Titán Astaroth Primera victoria del día PvP Madre mía Que de logros Que de logros ¿Veis? Si esto Con un pase de titán Tendrías cuatro por ¿Vale? Esto es un poco Lo que os digo Que Si pagas Pues evidentemente Sacas más Vale Hemos sacado Maestría El arma De nivel Plata Me ha gustado Al final me he quedado El último Pero bueno No pasa nada 5-1-6 Solamente muerto una vez No está mal He hecho bastantes Asist Que a fin de cuentas También pues es un poco De lo que va El personaje este Porque tampoco te puedes Meter con el dragón Ahí en plan A cara larga Aumentar rango Felicitaciones por llegar Felicitaciones por llegar A rango 3 Una nueva ranura De runa Ha abierto para usted Como veis Las traducciones son Maravillosos Bueno vamos a ver Lo del tema este Vamos a meternos En el acto 1 El pueblo de Morza Ha sido un puesto Ha sido un puesto Avanzado de paz En la frontera Del gran Mirebog Está en el estado De sitio Y su anciano Secuestrado Termina el acto Para desbloquear Noxwind 1 Desbloqueo de todas Estrellas Noxwind 3 Vale O sea Tenemos que sacar Todas las Vale Hay que hacerlo Como en Como en Ah Vale 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 Me voy a llevar este Porque me ha molado El dragón este Y vamos a ver Que tal El pueblo de Morza Ha sido un puesto Avanzado Vale Eso es lo que hemos leído Antes Vamos con nuestro dragón ¿Hacia dónde hay aquí? Es hacia arriba Ah Espérate Es aquí arriba Lo que Lo que hay que Lo que hay que Repelar ¿Ya está? No Vienen más Vienen más Vale Pero el dragoncete Este Como tiene La especie Auto dirigido Ese Va súper bien Venga Vamos a Subir otro poco A los dirigibles No La segunda habilidad Vamos a subir La segunda Consejo Use la flecha De navegación Vale Pero hacia dónde Hay que ir ahora Ah vale Hay que seguir Hacia arriba Vale Y Vale Donete Vale La flecha De navegación Está arriba No la había visto Vale Ahora hay que matar Esto entiendo Y las torres Vale Para liberar Al anciano Este entiendo ¿No? Destruye Las dos torres Skyburst Para liberar Al anciano Ten cuidado Con el pícaro Nos win Mira Espérate Voy a tener cuidado Joder hermano Pues no pega Pues no pega viajes De este colega Vale Y otra de estas Madre mía Madre mía Quitan mucho Las torres esas ¿Eh? Ojete primo Ojete primo Que me han puesto A caldo Y esto es en el nivel Fácil Vale Ahora tengo que destruir Las dos torres Entiendo Pero y como coño Me acerco yo a esas torres Sin que me Puto revienten Porque aquí no tengo Curación Bueno si Tengo esta Espérate Si tengo Es verdad Que aquí me permitían Volver a esta base Me curo y me voy Pero vamos Que me han dejado Bien jodido Supuestamente en el nivel Máximo de dificultad Esto lo tienes que hacer En dos minutos y medio Me ha parecido ver O algo así En este nivel de dificultad Para conseguir la etapa dos Tengo que hacerlo En cinco minutos Esperamos que ya puede ser fácil Darle a esto Porque si no Son putas risas Vale No parece Excesivamente difícil Matarlas Vamos a movernos Es que con dos Es más complicado Que con una Vale Estoy muy agradecido Vale Ok Gracias por ser tan agradecido ¿Y ahora qué? Ahora tengo que ir Hacia arriba Vale Ahora tenemos que venir Hacia acá Vale He utilizado la habilidad A lo mejor un poco pronto Lo bueno que tiene Es que la Q No gasta O sea Tú la puedes estar Espameando Todo el rato que quieras Pero si se murieran Me vendría bastante bien No es por nada Porque me quedo Como atrapadísimo Vale Acuérdate un poco Y ya estaría ese ¿No? ¿O qué? Hay que hacer algo más ahora Hay que ir hacia abajo Vale Vayamos hacia abajo Pues Hacia abajo Y a la derecha Por aquí Vale Se mueren todas Vamos a cogernos esto Y esto Y esto Para que tenga un poco más de vida El El chavalote A ver Dale esto Por favor No tengo yo muy claro Que le esté dando A ver Ahí sí ¿Veis? Es que como Como dan por Por fuera Ahí Ahora sí Uy ¿Eso se rompe? ¿O eso simplemente se atraviesa? Se atraviesa, ¿no? Simplemente Uf Una sí me ha dado Uf Dos me han dado Vale Estos ahora hay que matarlos Ok Give me the money Vale Me imagino que la historia Tampoco será Nada El otro mundo, ¿no? Ahora mismo Simplemente pues ir a un pueblo A ayudarles Y Un poquito más Pero vamos Está bastante interesante Sobre todo por el tema ese De ir haciéndolo con distintos dragones Y tal De ir viendo las habilidades Que tiene cada uno Vale Esto es Supuestamente el nido ¿Me podéis dejar de dar golpes? Sí Gracias Vale 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 Tenemos que destruir El roble este Entonces Vamos a cargarnos primero A todas las cositas Estas que hay así Por los alrededores Porque me están Jodiendo las aguiluchas Estas Vale Esa va Perfecta Ahí A reventar Vale Madre mía Como sigan saliendo más Lo voy a ver En un pequeño problema Va perfectísima Esa bola También Vale Esto está Esto está Pero vamos Se ha tardado 6 minutos O sea Ojete También es la primera vez Que lo hago Y a lo mejor Luego después Va más rápido Pero no parece que este dragón Sea Suficientemente rápido Para hacer esto ¿Sabéis? Cojamos cosas Estos tienen pinta de recompensas Regresa al pueblo Y habla con el anciano Regresemos al pueblo Acto completo Ya está El acto 1 De Mirebog Una de 150 Estrella desbloqueada Vale Y subimos Subimos también por aquí De esto Y no tan cristales Me parece bien Y rango 4 Estupendo Perfectísimo A ver Continuemos ¿Veis? Y ahora The Nox Queen He conseguido Uno Uno de 15 Termina la etapa En En 5 minutos Termina la etapa Con Tangle Wind Termina la etapa Con Graved Lurker Termina la etapa Con Nox Queen Más Sky Burst 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 En 6 y en 9 O sea 5 minutos Tío Es muy poco tiempo ¿Eh? Es muy poco tiempo Para poder hacer esto Me da a mí Y esto no lo puedo hacer Hasta que no tenga A esos dragones Interesting The Nox Queen Termina la etapa Simplemente ¿No? Y luego después te piden El Tangle Wind El Grave Larker Ese Y el Sky Burst Vale Hacemos una más Y listo Vamos a coger a otro Vamos a cogernos ahora Al Dire Bone este Porque me mola Porque me parece Parece al Al de Arzas La barrera de Parra Ha disminuido Usted debe encontrar El origen de la infestación Nox Queen Ten cuidado Con muchos nuevos peligros Por delante La traducción como veis Sigue siendo maravillosa Vale Este dispara Francamente rápido Aparte que Lo puedo Lo puedo spamear O sea Puedo dejarlo Apretadito E ir quemando Absolutamente todo No sé cuánto de vida Tendrá Me imagino que no debe De tener mucha Esperamos Con esto Podemos spamear A tope Vale 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 Esto es una especie De protección Que te pone alrededor Te pone como Como unas Bueno pues Ya lo veis Los pinchos esos Y lo malo de esto Es que si lo A ver Que se lo spamea Pues evidentemente Esto si gasta maná No es como la otra Si que se nota El hecho de que estoy consumiendo Pero bueno Paso nada Vale Vale Me imagino que lo del arma Tendrá que ver Con las dos habilidades Adicionales esas Porque me imagino Que si me pongo otro arma Me saldrá Algo diferente Entiendo Vale Poco maná Pero da igual Lo puedes seguir Spameando Te da igual Vale Vamos a coger Esto Hasta ahí Para poder pegarle Más Y mejor No sé si es necesario Destruirlo todo Pero yo Pero yo por si acaso Estoy haciendo Una limpieza Bastante Generosa Vale Vale Hombre Lo que sí que está claro Es que evidentemente Me sirve para Me sirve para Seguir subiendo El El dragón Todo lo que vaya matando Bienvenido sea Yo esto no sé si hay que Atacarlo Destruirlo o algo Hay que ir hacia abajo Dice esto Me debe quedar algo Todavía por aquí Ah Mira Por aquí Bien Uh Uh Y ese dragón Es un murciélago Esto no es un dragón Venga dale 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 Ahí primo Dale Ya está Ese temblor sacudió El cañón Vale Se habrán destruido Entonces las piedras Esas de fuera Entiendo Vale Tenemos que destruir Entonces ahora Los huevos Vale Pero esto va Va todo easy Tío Va todo easy Con este dragón Va todo easy Porque es que Es simplemente cuestión De spamear La Q Tío Lo cual es maravilloso No por nada Spamear la Q Y te olvidas Me está pareciendo Muy justo Todo esto ¿Esta cual era? Lanzo un proyectil Que explota Cuando choca Con el objetivo Vale Ok Me parece bien Dámelo 7 de 30 11 de 30 Hay como unos murciélagos de estos Que se prenden Y se lanzan Y se lanzan a por ti ¿No? Parece ser Spamea a tope de la Q Es que te da igual Que no le quede mana Sigues spameándolo 16 de 30 Eso es un obelisco Por cierto ¿Y ahora hacia dónde? Algo está disparando No sé desde dónde Pero está pegando Unos buenos lechazos ¿Lo veis? Bueno lo veis Más que lo veis Lo oís Moríte Moríte Ahora hacia acá ¿No? Ah Vale Que había en los dos lados Yo he visto solamente En los de un lado Y esto es lo que se oye Y estos son los dragones Esos nobs O algo así Que han dicho antes Ahí va Dame la pasta Give me the money Bitch ¿Vale? Esperamos Y pasamos Vale Fácil 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 Vale A pastar A pastarius Ya te da igual Irte para atrás Has caído en mi trampa Vamos aquí otro webbing Vale Huevo 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 Ya está Yo creo que Ya no tengo ni que destruir más ¿Hacia dónde tenemos que ir ahora? Ya por aquí está todo Done, ¿no? A ver, ¿por aquí? No, ya está Done, donete Necesitamos salir de aquí Venga, pues salgamos, pues A ver Vámonos de aquí A ver si haciendo el teleport Terminamos la etapa No Ya he salido ¿Y ahora qué? Ah, mira Aquí está La reina Nox Vale, ojete Porque lo que va dejando en el suelo Hace pupa Y ojete porque salen también Más cosas De esos Dejando huevacos también No sé si subir Sí, vamos a subir más eso Venga, reina Que vas a A pillar cacho Ya ves Es que no le baja la vida A este dragón, eh Maravilloso Puedo caminar de espaldas Me da igual Ya está Acto completo Conseguido Dos de ciento cincuenta Madre mía Lo que pasa es que si en cada uno de estos ¿Veis? Son cinco en cada uno ¿Vale? Pero yo solamente aquí veo cuatro actos O sea, quiere decir que tú puedes De alguna manera conseguir Veinte En los primeros Solamente completando este cacho No sé si a partir del acto cuatro No saldrán más Pero bueno Espero que os haya gustado Y ya sabéis Dejadme por ahí vuestros comentarios Si os ha molado el juego Y queréis ver algo más de la campaña Pues ya sabéis Dadle por ahí al botoncito de like Y nada Nos vamos viendo en más Free to play Chao, chao